¡Suscríbete al canal! 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 aniversario de la población de Nueva Conaña. Agradecimiento a las autoridades de su presencia. La Cámara de Partido de la Cámara de Trabajarios, también presente en este desfile. La Cámara de Partido de la Cámara de Cámara de Partido de la Cámara de la Cámara de Partido de la Cámara de Continuación, segundo de primaria. Comandante, estudiantes destacados. Edicto 60, aniversario. Unidad educativa Nueva Catana. Edicto de Chile. Cívico-escolar. Cívico-escolar. Vive la primaria. Existe. ¡Vamos! los 60 años de aniversario de nuestra población. Gracias por ver el video. Colegio Secundario Nueva Canaña, octubre 4 de julio de 2010. La promoción 2023 presente. A estudiantes de primera y secundaria. A continuación, a estudiantes de segundo. Primero, segundo, tercero de secundaria. Y así sucesivamente, van haciendo su ingreso en este estilo psíquico-escolar. ¡Gracias! 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 Los estudiantes de nivel secundario. A continuación, el ingreso del Santiller Docente, encabezado por el director del establecimiento educativo. ¡Gracias! ¡Gracias! El fraterno docente se hace presente en este desfile psíquico-escolar Le damos ese fuerte aplauso a maestros y maestras Presentes en este desfile Consejo Educativo Social Comunitario Lidad Educativa Nueva Cana Fundado a 33 de junio de 1965 Le damos ese fuerte aplauso Consejo Educativo presente Unidad de concentración de la banda estudiantil Unidad Educativa Nueva Cana Unidad static Unidad de concentración de la banda estudiantil Lidadera Unidad de concentración de la banda Unidad de concentración de la banda estudiantil ¡Esto es la banda de su infinidad! 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 organización el ritual de base Emanuel a continuación la OTB Villa Canana también se hace presente en este desfile cívico OTB Villa Canana presente Organización Territorial de Base Villa Flores fundado 11 de junio de 2022 OTB Villa Flores presente rica el justo pedaje con los 60 aniversarios de la población de Nueva Canana seguidamente vamos a tener el ingreso de la OTB Ramos Nueva Canana fundado 27 de agosto del 2022 presente OTB Ramos asociación de agua potable senda de Nueva Canana fundado 20 de octubre del 2017 asociación de agua potable asociación agroindustrial de productores de té fundado 5 de enero de 1990 agrope presente asociación agroindustrial de productores de banano ex banca SRL Astrovana ahora ya cuenta con fundicación aérea al escenario SRL Astrovana presente productores de banano fundicación aérea al escenario SRL Astrovana en la bomba se generó a Canana a través de las empresas y a cuenta con una aeronave para realizar la publicación o combatir contra la sigla Toca Negra con una avioneta a continuación empresa bananera integral técnica agrícola SRL evita exportando 100% de calidad evita que rinde también este justo homenaje con los 30 aniversarios con los 60 aniversarios de la población de Nueva Cana edita presente a la cabeza del gerente señor Igor Guzmana a continuación tenemos el ingreso de la empresa Exmana SRL exportadora de frutas Exmana presente el frente de Exmana SRL señor Percy Rivas presente a continuación Iglesia Cristiana Misionera Nueva Vida fundado 17 de julio del 2020 Iglesia Misionera Nueva Vida presente Comerciantes Minoristas Centra de Nueva Cana Distrito 5 Chimoré también se hace presente la organización de Comerciantes Minoristas A continuación la asociación de mototaxis 21 de junio presente asociación de mototaxis 21 de junio agua purificada de mesa tropical 14 años calidad en tu mesa agua de mesa tropical presente asociación de autotransporte eliente coronel walberto villarruel fundado 18 de marzo de 1996 trans 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 walberto villarruel que también llega para rendir el gusto venaje a los 60 aniversarios de senda de nueva canada a continuación a continuación la asociación de mototaxis 13 de septiembre presente 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 el sindicato de transporte 13 de septiembre presente en este desfile cívico es una hora con los 60 aniversarios de la población de nueva canada luna que existe es 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gracias por ver el video.